Este día nos encontramos en el Complejo Educativo de Lislique. La petición es para el Ministerio de Educación o las personas que corresponden, lo que es arreglar y la petición de estas aulas en mal estado. Veamos la nota a continuación. Estas aulas que ya dieron su tiempo útil, los estudiantes ya están siendo atendidos como ellos se lo merecen. Ya tenemos aproximadamente seis años de estar trabajando en estas dos aulas provisionales y es prioritaria la construcción de las dos aulas. Sí, o sea, la preocupación es de padres de familia, de docentes, como directora de los estudiantes, pues necesitamos que el Ministerio de Educación o las instituciones que les corresponda ayudarnos, que nos echan la mano para que podamos construir estas aulas y mejorar el medio ambiente del centro educativo. En estas aulas aproximadamente son como 100 estudiantes, debido a que hay dos grados, o sea, dos grados en el turno de la mañana y dos grados en el turno de la tarde. Entonces, se hace un total de cuatro secciones que son atendidas en estas aulas provisionales y pues se desesperan por la calor y por las malas condiciones de lo que es el aula. Siempre se ha solicitado a la dirección departamental la construcción de las aulas, también se ha hecho gestión con la alcaldía. De hecho, la vez pasada que nos construyeron la parte de la cerca perimetral, o sea, el muro, la alcaldía también se suponía que nos iban a construir el aula, pero hubo un pequeño, no sé, motivo por el cual no pudieron ayudarnos con lo que es las aulas. Sin duda alguna, la prioridad que los estudiantes de este complejo educativo del ISLIC hacen a las autoridades competentes es que no es justo que ellos tengan este tipo de aulas. Nosotros llevamos la información con imágenes de Mario Zúñiga, reportó desde el ISLIC, Rafa Guillén. Mario Zúñiga